En esta temporada ciclónica, deje todo en manos de General de Seguros, la compañía que sigue creciendo con sus oficinas en todo el país. General de Seguros, tranquilamente seguro, con las principales soluciones en pólizas para todos los riesgos. General de Seguros. Continuamos con Cristino del Castillo conversando con José Manuel Luna Valiente sobre diferentes aspectos. Cristino. Gracias, Carlos. ¿Por qué entonces, si Punta Catalina ha tenido ese impacto, ¿qué es lo que explica la campaña contra ese proyecto? ¿Por qué ese nivel de ensañamiento contra Punta Catalina realmente? Bueno, porque tú tienes un sector que está manejando unos ingresos que rondan los... Si tú tienes un déficit de 15 mil millones en 10 años, evidentemente que alguien está cobrando 1.500 millones y se lo está cobrando al gobierno y tú quieres mantener un status quo de una situación que evidentemente te están quitando algo que tú crees que te pertenece y tú quieres hacerlo. O sea, debió el sector privado y debieron los generadores realmente ir hacia la solución de esa situación en un sector que siempre ha sido importante en el país y que lo hemos dejado en simplemente a que empresarios lo manejen de una manera en donde el gobierno tiene que arrodillarse y el pueblo tiene que sufrir la ineficiencia de ese sector. Ese ensanchamiento es específicamente por eso. O sea, el gobierno, los empresarios no le perdonan al gobierno haber iniciado Punta Catalina. Sin embargo, cuando ya Punta Catalina es una realidad, dicen, bueno, no hay otra manera de hacerlo, tenemos que ir en la línea que marca el gobierno, tenemos que tener plantas eficientes. Porque acuérdate que el oleoducto no es un proyecto nuevo de ahora que el presidente fue a ese acto de inauguración. Eso tiene muchísimos años. Desde que Coyentri se hizo, ese oleoducto estaba previsto. Entonces, también recordemos, porque ya han habido tantas cosas en el sector, hablando de empresarios, recordemos lo que pasó con Itabo 1 y Itabo 2. Hubo una de las dos plantas que el cilindro, el Dinamo, se rayó y no funcionó. ¿Y quién perdió? Pero, ¿qué pasó con Smith & Erron? Smith & Erron era una planta de 185 megas que estaba instalada en Puerto Plata. Está instalada, ahí están los cuecos. Pero, ¿cómo era ese contrato hacia el Estado Dominicano del cobro de energía? La planta decía, yo tengo una capacidad máxima de 185 megas. Usted me va a pagar 185 megas. Dice, no, porque la planta está produciendo 140. No, usted me paga 185. Por capacidad instalada. Por capacidad instalada, pero no por energía servida. Entonces, tú tienes tantas cosas en donde esos mismos grupos empresariales son los que se meten en los negocios, procuran hacer esas plantas ineficientes y arrodillan a los Estados Dominicanos a tener que pagar todas las consecuencias de lo que significa eso. Bueno, así como en el sector energético, en la educación, nosotros sufrimos un tremendo descuido por década, por década. ¿Cómo queda la educación en República Dominicana después de ocho años de gestión del gobierno de Danilo Medina? ¿Cuánto hemos logrado avanzar y cuáles en esa materia son los principales retos del gobierno entrante? Mira, las transformaciones son realmente impresionantes. El hecho de tú llegar a una instalación de infraestructura de casi 30 mil nuevas aulas, de una infraestructura de mucho más alta capacidad, ligando tecnología con el tema de República Digital, teniendo la oportunidad de tú tener las estancias infantiles, la tan destendida que está dando alimentación a un millón trescientos mil niños y que se lo ha seguido dando dentro de la pandemia y de la crisis del coronavirus en estos últimos tres meses y medio, casi cuatro meses. El hecho de tú producir un efecto importante en la familia dominicana, la familia pobre dominicana de ahorro de hasta entre ocho y once mil pesos mensuales por el simple hecho de la tan destendida, en donde las familias, padre y madre, ¿qué han hecho? Bueno, el padre tiene más capacidad de trabajo, la madre tiene más capacidad de trabajo también y de educación, y ambos también. Entonces tú tienes a una madre, un padre que está trabajando y está tomando un curso en Infotech, se está especializando y tienes a un hijo que está alimentándose y educándose. Hasta hace semanas, el monto total de las computadoras entregadas a los estudiantes era de trescientas mil computadoras en el proyecto República Digital. Entonces, tú tienes una gran transformación que ha tenido un gran choque también de la transformación del sector docente y del sector sindical del sector educativo. ¿Por qué? Los profesores, cuando se empezó en proyectos anteriores a entregar la computadora, vendían la computadora porque no tienen la cultura, ni tienen la capacidad, ni tienen el deseo de aprender y de dedicarse a hacerlo. Están acostumbrados al borrador y a la tiza vieja, esa que raya y que te da de entera cuando están escribiendo. Entonces, tú tienes un sector que lo que se convierte simplemente es en una presión hacia el Estado Dominicano a través de una sola variable, el salario. Pero ¿dónde está la devolución de eso? Recordemos, y el dato más importante, es que cada vez que se hacen los exámenes de calificación y de certificación, el profesorado se quema más del 60% de los profesores. En un Estado normal, esos profesores tienen que eliminarse. Claro. O sea, tienen que pasar a otra estructura, crear un fondo de contingencia para pensión e ir integrando a todo un sector docente. El gobierno habilitó en la universidad, donde está Julio Sánchez, el doctor Julio Sánchez, Salomar Añan Enrique, que es para profesores. Instituto de Formación Docente. Instituto de Formación Docente de Salomar Añan Enrique. Esa universidad tiene alrededor de 4.000 personas que están estudiando para docentes. Pero dentro de esas personas que están estudiando, hay personas que vienen de otra carrera, porque han visto en el sector educativo, con la transformación que ha habido, salario, mejor nivel de vida, mejor tecnología, mejor inserción social. Sin embargo, tú tienes la retranca de un sector que se mantiene ahí, a través de los sindicatos, a través de la presión. Tú vas a ver los grandes problemas que se van a enfrentar de nuevo. Vamos a ver si un sector del ADP que apoyó al gobierno electo va a estar a favor de esas grandes transformaciones que faltan y cambios, o sencillamente si van a forzar al nuevo gobierno y al ministro de Educación, el señor Fulcar, a que no esto hay que mantenerlo así, tenemos que volver al estatus quo anterior. Entonces, ese es un temor que hay, porque tú estás entregando una gran transformación. ¿Y qué pasará con el tema de la República Digital? ¿Y qué pasará con la computadora? ¿Qué pasará con la Tanda Extendida? ¿Qué pasará con las estancias infantiles? ¿Qué pasará con toda la transformación que ha sentido y que ha servido al sector educativo de que las familias dominicanas tengan la tranquilidad, sobre todo las familias pobres, de que pueden estar tranquilos porque sus hijos pueden estar seguros ahí? La principal crítica que le han hecho al gobierno en lo que tiene que ver con la educación es que se ha podido avanzar en materia de infraestructura, hay algunos programas de asistencia a los escolares y también se paga mejor al personal docente, pero se dice que no se ha avanzado mucho en materia de calidad de la enseñanza. ¿Qué tú le puedes decir? Bueno, la calidad de la enseñanza siempre ha sido el gran problema de la educación dominicana, no solamente en el ámbito público, también privado, hay grandes avances en el sector público también en el mismo sector privado, grandes avances. Aquí cuando fuimos a las pruebas famosas, en donde quedamos en el último lugar, bueno, quedamos en el último lugar, pero quedamos en el último lugar porque el lugar 70 era el último lugar, pero de 198 países, hay 128 países que no se atreven a ir a esa prueba. Ok, entonces, ¿por qué fuimos a esas pruebas? Porque teníamos el interés de mejorar la calidad de la educación de la República Dominicana y decir, díganos a nosotros de qué adolecemos para tratar de corregir. Los países que tienen el miedo y que quieren mantener una educación deprimida no se atreven a exponerse. Entonces, cuando tú te expones, tú dices, es que yo tengo que mejorar, pero ahí lo que pasa es que la pata de esa mesa es la pata que hay que cambiar completa. El sector docente es un sector que tiene que dejarse y que tiene que reconocer, que tiene grandes ineficiencias. Señores, yo que he tenido la oportunidad de ser docente, me encanta la docencia, parte de mis mejores amigos de mi vida hoy en día de profesional son mis alumnos. Pero tú puedes entender que un alumno tiene la capacidad, hoy en día lo que le quiero decir con eso es que hay estudiantes que se sientan frente a un profesor en una universidad, en un colegio, público, privado, que tienen mucha más capacidad que se para a darle clase. Ahora, si un profesor no reconoce sus debilidades, sus limitaciones, entonces el sistema empieza a tener problemas. Entonces, tenemos que entender. Y si hay resistencia al sistema de evaluación. Tiene que haber resistencia, tiene que haber resistencia porque es muy bueno tú mantenerte y tú decir, no, pero que yo lo que estoy buscando es mi peligro de pensión. Yo tengo que cumplir tantos años, yo tengo que llegar. A mí no me importa la transformación del sector educativo, a mí lo que me importa es llegar y yo irme tranquilo con mi pensión. Pero usted no sabe nada, eso no importa. A ese sector no le importa nada. Por eso el reto es más importante ahora, porque ya el presidente Medina ha dejado el camino abierto y ha enseñado cuáles son los beneficios y las debilidades. Ahora, si tú tienes una presidenta del ADP en este momento, que es cónsona con el partido de gobierno electo, vamos a ver entonces cómo se van a comunicar ellos con el actual ministro. O sea, no nos toque, no nos evalúe. Esto todo está bien, estos 100 mil docentes que están aquí son todos excelentes. Y no puede ser así. Mientras tú no tengas un sistema educativo que concentre la educación en cuatro ciencias básicas y que tú tengas matemáticas, biología, perdón, química, física y biotecnología y que tú puedas sacar de todo eso un fruto que sea realmente que dé beneficio y que sea el atractivo hacia una educación de mayor conocimiento, nuestro país no está en nada. O sea, fíjate que los estudiantes llegan a las universidades con miedo de la matemática, con miedo de la física, porque no tenemos la capacidad que en la parte docente se pueda dar en el colegio para tener una mayor orientación y un mayor conocimiento. Los colegios hoy en día, y hay colegios privados que tienen una educación de excelencia y que compiten y que se ponen a prueba con las mismas pruebas PISA. Ahora, tú tienes que tener... Y también escuelas públicas. Y escuelas públicas. Fíjate que, por ejemplo, yo te pongo el caso de becas de jóvenes sobresalientes de INTEC. Normalmente la mayor parte de los estudiantes viene de escuelas públicas del interior del país. Porque siempre hay personas, hay grupos, siempre hay. Ahora, lo que tenemos que tener no son pinceladas, sino estructuras de formación de alto nivel docente. En donde tú tengas un profesor que quiera tener computadora, que trabaje en computadora, que viva en educación continua constante, que haga maestría, que haga doctorado, pero no un profesor que simplemente se mantenga en la estructura docente porque tiene que cumplir su periodo de pensión. Pero también hay que tomar en cuenta, se está educando para el desarrollo. Es decir, tenemos un programa educativo enfocado o dirigido hacia lo que son las necesidades que va a tener el país de aquí a un tiempo. Eso también es una cosa que yo creo que hay que revisarlo. Bueno, lo que pasa es que, fíjate, esa ha sido una ambición por décadas. La unión, por ejemplo, la universidad y la empresa. ¿Cuáles son los planes de desarrollo? Pero es que cada quien quiere ir por su lado. Aquí las empresas desarrollan sus planes tecnológicos. No buscan a las universidades. Fíjate que buscan, hacen ferias de empleo en las universidades. Pero ¿para qué lo contratan? O sea, un programa de pasantía real entre una connotación, entre un acuerdo Estado-Empresa, sector privado, sector público, que conlleve que los estudiantes van a entrar en los procesos industriales de fabricación. Te pongo el ejemplo de INTEC de nuevo. Tú tienes la zona franca del país. A partir del año 2001, cuando se cae el acuerdo multifibra, que desaparecen todas las zonas francas maquiladoras en el mundo, y se cae, recordemos que solamente México perdió un solo día un millón 500 mil empleos. República Dominicana tenía el 71% de empresas de ese tipo. Pero no estábamos preparados para el tipo de empresa de zona franca que requiere el trabajo intensivo de la mano de obra en capital. O sea, una mano de obra con capacidad tecnológica. Entonces te pongo el ejemplo de una zona franca de un pueblo, de esa que uno ve a la salida de cualquier pueblo, comparada con la zona franca, y pongo siempre ese ejemplo de la zona franca de Pisa, de Jaina. Tú entras ahí y tú piensas que tú entraste a la NASA, porque ahí se producen productos de alta tecnología, productos médicos, productos eléctricos, electromagnéticos. ¿Y cómo trabajan las personas que están ahí? Bueno, con seguridad, con trajes espaciales, con todos los equipos de tecnología que conlleva una transformación de un bien hacia un producto final de alto valor agregado. Ahora, ¿quiénes son los que trabajan ahí? Son personas que tienen mayor tipo de capacidad, que son solamente el incremento del salario se produce a través de la transformación de la mano de obra. Si tú no tienes la habilidad, tú no puedes exigir incremento de mano de obra, porque siempre te vas a mantener deprimido. Y cuando te mencionaba INTE de nuevo, bueno, resulta ser que casi todos los ingenieros industriales que dirigen todas esas empresas son estudiantes egresados de INTEC. El inicio del año escolar, José Manuel, está pautado para el próximo 24 de agosto. ¿Crees que podremos, con el problema que tenemos ahora del coronavirus, ¿crees que se puede cumplir con esa meta? Ese es el gran dilema que tienen todos los países. Inclusive ahora mismo en los Estados Unidos, la directora general de Educación, le acabo de decir al presidente Trump, que no, que no abra las escuelas a nivel real, o sea, participativo, y que se mantenga virtual. En el caso de la República Dominicana, nosotros tuvimos elecciones el día 5, ¿verdad? Sí. Yo les aseguro a ustedes que entre el 19 y el 20, es que vamos a saber realmente el costo de ese escalamiento apresurado. Vamos a tener 3.000 infectados a la República Dominicana. Nosotros estamos viendo ahora mismo una situación sumamente peligrosa, con un 65% de las camas en UCI ocupadas, con una tendencia mayor todavía hacia el incremento. Como ustedes ven que han fallecido 55 personas en los últimos 3 días, eso quiere decir que la tasa de letalidad se ha incrementado porque se han incrementado los pacientes en cuidado intensivo. El paciente en cuidado intensivo, desafortunadamente, es un paciente que conduce a una alta letalidad, porque está asistido mecánicamente con un ventilador, está con medicamentos mucho más fuertes, mucho más especiales, y su nivel de vida, su expectativa de vida es menor en comparación con lo que... Se le cayó una cámara, se le fue la otra, no importa, estamos en vivo. Seguimos. Entonces, eso se va a complicar. Y con el tema educativo, yo creo que la decisión va a tener que ser una decisión bien compleja. ¿Y cómo pudiéramos nosotros adaptarnos a esa realidad que tenemos? ¿Hay alguna manera? Bueno, ahí te voy... Porque se ha hablado de dividir las tandas en dos, una por la mañana, otra por la tarde. Sí, pero fíjate lo que ha estado pasando. La realidad del mundo virtual de la pandemia del coronavirus en la República Dominicana ha sido la siguiente, en el ámbito educativo, a nivel público. No es posible que tú tengas a profesores dando clases por un grupo de WhatsApp, porque se le ha hecho difícil manejar una estructura de un programa Zoom, Sky, aquellos que tienen mayor capacidad Teams, de Microsoft, y otros más, BlueJean, otro que existe también, y de tú tener a todos tus estudiantes en una pantalla e interactuar. ¿Cómo tú vas a dar clases por un grupo de WhatsApp? O sea, eso es lo que demuestra que esa misma capacidad docente, de esa ineficiencia docente, se ha transmitido a la parte virtual. Sí, es la forma incluso donde según tenemos entendido muchos profesores del sector público, también por el hecho de que es más fácil quizás para algunos niños que no tienen el acceso a una tablet todavía o que no han sido alcanzados por el programa de entrega de equipos del gobierno, que por lo menos con los celulares de los papás puedan ir resolviendo un poquito, pero tampoco es lo ideal. Bueno, pero de eso podemos seguir hablando mucho. Tenemos que hacer otra pausa. Volvemos en unos instantes, quizás ya con otro tema de interés también con el... Hay muchos temas. Hay muchos temas. Tenemos unas cuantas preguntas pendientes. Volvemos en un momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!